Muy buenas a todos, soy Jomerloco y aquí estamos de nuevo en Dragon Ball Xenoverse 2 Coliseo de Héroes, esta vez en el mazo uno de los que también me habéis pedido, después de los villanos de Dragon Ball Z vienen los villanos de Dragon Ball Z películas, ¿de acuerdo? Muchos me dijisteis, ¿por qué no has utilizado a Broly o a Janemba? Porque son de las películas, gente, ¿vale? Este es el mazo, ¿de acuerdo? Es exactamente el mismo mazo que el combate libre de Broly, lo único que he cambiado a Turles por Slug, porque me gusta más Slug. Ahora vais a ver por qué. Y me estoy fijando que solo hay una UR, o sea, lo demás son SRs y una R. Entonces os explico, ¿de acuerdo? ¿Por qué me gusta más Slug? Porque si os fijáis en su habilidad de pose, lo que hace es que le quita el 20% de defensa y de velocidad. Eso quiere decir que sus figuras van a estar debilitadas en defensa y velocidad. Voy a empezar con Slug para asegurarme empezar el turno y que sus figuras tengan poca defensa. ¿De acuerdo? Para yo poder hacerles el máximo daño posible. Después tenemos a Bojak. Bojak simplemente es una figura de ataque, ya lo estáis viendo. Además, se sube 500 de ataque y cada vez que ataca, le quita un 10% de daño infligido a la figura que ha atacado y hace que reciba un 10% más de daño. Esto va perfecto con Slug, porque como seguramente voy a empezar el turno, pues hace que la figura que ataque a Bojak haga menos daño. Bueno, después tenemos a Yanemba, que tiene una habilidad bastante buena, que es que hace que hacen un 10% de daño más, ¿vale? Y hace que los rivales hagan un 10% menos de daño. Y encima quita el definitivo, 15% al final de cada turno. Por lo tanto, no hace falta que me equipe con el objeto de quitar definitivo. Y me he dejado a Kohler y a Broly para el final, porque ambas figuras se chetan a partir del turno 3. Como podéis ver, esta de normal se sube 350 de defensa y a partir del turno 3, aparte de eso, se sube 1000 de ataque y le quita 350 de defensa a los rivales. Y además es repetible. Todos los rivales, incluso las figuras que no estén en el tablero. Y Broly lo que hace es, se da un 15% más de definitivo al final del turno, que combinado con Yanemba, que lo quita al otro, pues es como se lo quita a él y me lo doy a mí. Y además causa un 10% más de daño, hace que reciba menos del 10% de daño en ese turno y a partir del turno 3, en vez de 10%, es 30%. Así que voy a reservarme a Broly y a Kohler hasta el turno 3, para que, o sea, para sacarlos ya en el turno 3 y que estén más chetados. Y bueno, de objetos, pues no sabía qué ponerles, así que les he puesto que suba en casilla de activación, ataque, defensa y velocidad. Y a este le he puesto, como tiene buena defensa, le he dicho que tenga defensa a saco. Así que vamos, vamos a buscar partida y a ver qué tal se nos da con este mazo. Vamos allá, con el mazo de las películas. Contra un nivel 4 de momento. Bueno, como siempre se me olvida silenciar el móvil. Veamos, Death. Ahí estoy con el traje de One Punch Man que algunos me pedisteis. Vale, nivel 4, pero las figuras no son nada malas, eh. A ver, están a nivel 1 menos esta que está a 7. Pero no son malas, eh. O sea, tiene un kit Buu, eh. Vale, vamos a empezar con Slug a bajarle ya la defensa a muerte. A ti te voy a poner aquí y a ti aquí. Vamos a hacer esto, yo creo. Vale, ahí. Le quito el 20% de defensa y de velocidad. Daño infligido aumenta y este se sube ataque. Vale. Debería de empezar el turno sin ningún problema. Lo que dudo es que Slug pueda matar a Kit Buu. No creo. No creo que sea capaz. A ver, por mucho que esté a nivel 1. No lo creo. A ver, va con la defensa baja. Gracias a Slug. Y recibe más daño gracias a Yanemba. No, pero ese es... No lo mato. Y seguramente él sí que me mate a mí. Seguramente. Ahora no recuerdo la defensa de Slug. Veremos. Este, a ver si puede matarlo. Ataque X. No. Yanemba no tengo tanto miedo porque... Porque tiene muy buena defensa. Y este Bojack se cheta mucho en ataque cada vez que ataca y demás. Así que veremos. ¿Ves? Me ha recibido el daño infligido y me ha dado a los rivales atacados. Al usar a Hit hace menos daño y va a recibir más daño a partir de ahora. No, bastante daño me ha hecho, ¿eh? Vale. Se nota el efecto del Vegeta suyo que me ha quitado 1000 de ataque. Ha fallado el... El ataque extra, lo cual me va bien a mí. Vale, bien. Ya me has dicho que la defensa de este Yanemba... A ver Slug. Muerto. Vale, ahora ya no tengo como reducirle velocidad ni defensa. Pero le he dejado muy tocadas sus figuras. Creo que voy a sacar a Broly. Voy a sacar a Broly ahora. Que tiene... Ahí está Yanemba tocando las narices. Eh, eh... De velocidad. Vale. 2300. Vale. Voy a sacar a... A Broly y a... Y a Kohler. Aunque no estemos en el turno 3. Porque... Necesito velocidad ahora mismo. Necesito velocidad. Y creo que a ti. Tienes un poco más de velocidad. Y además... Y además tienes mejor defensa. Vale. Se sube defensa. No es el turno 3. Así que no se sube el ataque. Pero ahora el Kid Buu ese sí que la va a palmar. El Buu... No... No lo creo. Y el Gogeta... Uh, el Gogeta podría ser. El Gogeta podría ser. Un 300. Bien. Ya veis lo que digo muchas veces. El nivel de la... Del maestro... A veces es importante. Pero a veces no. Este es nivel 4. Pero tiene figuras que no son nada malas. O sea... Ya habéis visto que en otros vídeos con niveles bajos que tienen figuras malas... El combate acaba en un turno. Pero aquí se va a alargar hasta el turno 3 como mínimo. Ojo, Yanemba contra Gogeta. No me había fijado. Ja, ja. Pues toma muerte. Vale, bien. Vale. Lo bueno es que le voy a quitar el definitivo. Este Buu no va a matar a Kohler. Ni de... Ni de casualidad. ¡Pum! Vale. Ahora sí que estamos en el turno 3. Ahora Kohler y Broly se chetan más aún. Se van a chetar más aún. Así que creo que lo voy a dejar tal cual, ¿eh? O sea, voy a dejar a Yanemba porque es que ya le voy a dar el definitivo y no se lo quiero dar. Así que vamos a dejar a Yanemba. Para que se lo quite. En el próximo turno. Y casi consigo yo el definitivo. Gracias a Broly. Pero veis, ahora en el turno 3... Bueno, a Broly ya lo conocéis del mazo legendario. ¿Ves? Más 30 al daño infligido. Y Kohler, ahora más 1000 de ataque. Y le quita defensa a los rivales. O sea... Que esto ya está ganado. Porque todas las tenía muy tocadas. Y aunque no las tuviera tocadas, con esos extra... De quitar defensa de Kohler. Ahora ya sigue, sí. Vale, pues está bien, ¿eh? Esto de empezar primero con Slug. ¿No? Para asegurarte que empiezas el turno. ¿No? Más o menos. Este porque no tenía figuras de velocidad. Si no, me como una mierda. Con Slug. Pero al menos para asegurar ya. Empezar el primer turno y debilitarle figuras. ¿No? Y que ya él vaya bastante condicionado. El Broly es una bestia. Así que... Este fuera. Y obviamente ahora el Vegeta fuera también. Vale, pues... Buen combate. Pero ya habéis visto que ha durado más. Aunque sea nivel 4. Si las figuras... No son malas. Aguanta. Perfecto. Pues siguiente combate. Vale. Ahora vamos contra un nivel 27. Davide. Vamos a ver qué tal. Ostras. Un Goku que está un poco enfermo, ¿no? Está un poco amarillo. Tiene... Tiene un poco mal el hígado, ¿no? Vale, bien. No tiene figuras de velocidad. Perfecto. Podemos hacerlo de Slug. Porque todas... Vale. Están a niveles altos, ¿eh? No nivel 29, pero altos. Entonces, como tiene muy poca velocidad... Vamos a hacerlo de Slug. Vamos a hacerlo de Slug. Y vamos a empezar a atacar fuerte. Vamos a empezar a atacar fuerte. 3.000... 4.000... Vale. Vamos a empezar a atacar fuerte. Porque no tiene Slug. Las defensas están bastante bien. Pero... Vamos a ver qué tal. Vale. Yo creo que Broly se puede cargar a Gogeta. Bojack va a morir. Y... Slug va a sobrevivir un turno más. Así que perfecto. Porque así puedo seguir restándole defensa y velocidad. Perfecto. Me puse nervioso. A ver. Él no tiene nada de empezar segundo. Eso es simplemente la habilidad de Gogeta. Que esa es así siempre. Mira. Su Gogeta, Super Saiyan 4, tiene exactamente 10.000 de vida. Duda. Vale. Contra el maestro no afecta lo de defensa que le baje. Porque el maestro siempre tiene defensa cero. Así que... Vale. A ver. La clave sería matárselo. Si no se lo mato, me mata a mí él. Tag extra, por favor. Grandioso. Vale. Pues fuera una figura muy peligrosa que tiene él. Es que tiene figuras muy peligrosas, ¿eh? Porque tanto ese Bills como el Goku Super Saiyan 4... Vale. Ahora ya en el siguiente turno he de sacar a Yanenba. Porque es que tiene ya prácticamente el definitivo. Entre el ataque al maestro y que le he matado a una figura... He de sacar a Yanenba ya. Este Bojack, lo he dicho. O sea, no va a aguantar ni de coña. O sea, solo espero que aguante el ataque de este Gogeta. Para que al menos yo no me lleve un ataque al maestro. Vale. Sí que aguanta. Sí que aguanta. Si hubiera atacado primero el Goku, me lo hubiera matado a la primera. Seguro. Ya veréis ahora el daño que va a hacer ese Goku. Al menos, mira, me sube un poco más a mí el definitivo. Que eso también está bien. Es 5.500. O sea, me lo hubiera matado a la primera. Vale. Me doy definitivo. Él me quita ataque. Vale. Vale. Tú aquí. ¿Y qué hago? ¿Sacrifico a Sluh? Es que tiene mucha velocidad. No quiero sacrificarle. Lo voy a cubrir. ¿Bills dónde va? Aquí. Vale. Voy a cubrir. Me la voy a jugar. Es que no creo que vuelva a poner a estos dos en columna. Me la voy a jugar. Perfecto. Vale. Al menos no recibo dos ataques. Al maestro. Yo creo que le puedo matar. O sea, que empiezo el turno. Eso seguro. Yo creo que le puedo matar a Bills. Con ese Broly. Y al Gogeta Super Saiyan 4 se lo sigo debilitando. No creo que se lo mate. Ni mucho menos. Pero al menos se lo debilito. Y ya me va a dar él a mí el definitivo. Estoy prácticamente seguro que me lo va a dar. Sí, porque me va a atacar al maestro. Y después el Broly se va a subir definitivo. Así que... Vale. Ataque extra. Buenísima. A ver. Si soy capaz de matarle a Bills. Ataque extra. No. Vale. Pues seguramente Broly muera. Vale. Bien, bien. Ya se queda con tres figuras. Por narices va a tener que jugar con esas tres. Lo dicho. O sea, Broly va a palmar. Dudo mucho que Bills no le mate a la primera. En el caso de que no lo mate a la primera, espero que no me haga ataque extra. Por favor. A ver si aguanta. Buenísima. No. No. Aguantado por el efecto que tiene él de su pasiva de recibir menos daño. Y de Yanenba también. Pero no ha sido suficiente. Bueno, pues tenemos que jugar con estas figuras. Por narices. El turno lo vamos a empezar porque el Slug aún lo tengo. Entonces la idea es... ¿Quién tiene más ataque de aquí? 3.600. 3.300. Y 2.000. Pero este ahora turno 3 se va a subir 1.000 de ataque. Así que tú... Ah, no, claro. Que no está en casilla de activación. Pues... Te voy a poner a ti aquí. Además, está en casilla de activación. También le va a quitar el definitivo al final del turno. Sí, vamos a hacerlo así. No creo que le mate al Goku. Mira, además daño infligido. Perfecto. Y los rivales causan. Perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Era a Yanenba quien tenía que meter. Hacer el definitivo. Sí o sí. Vale. Bills la palma. Eso seguro. O sea que... Por Kohler no... No sufro. No sufro por Kohler. Pero el Goku Super Saiyan 4 dudo muchísimo... Que pueda matárselo. Con el definitivo. Porque tiene 6.000 y pico. Casi 7.000 de vida. Este ataca al maestro, ¿no? Perfecto, perfecto, perfecto. A ver, al maestro no se lo voy a matar con el definitivo. Pero todo lo que pueda debilitárselo. Con ataque extra, además. Mejor. Veremos. Oh, tío. Ataca primero Kohler. No mola. Me hubiera gustado hacer el definitivo primero para que Kohler le atacara al maestro. Vale, vamos a ver. Van con defensas bajas. No le he matado a nadie, tío. No le he matado a nadie. Shit. Vale, bien. Buah. Por favor, no me lo mates. No, ni de coña. Vale, mierda. Porque ahora él tiene el definitivo. Ahora él tiene el definitivo. A ver. Os cuento. El turno lo empiezo yo. Entonces, yo creo... Yo creo que él va a ponerlo en columna. Yo creo que él lo va a poner en columna. Me la juego y lo dejo así. Me la juego y lo dejo así. Le ataco al maestro. A ver si puedo ganar. Me la juego. Mierda. No creo... No creo ni de coña que Slug pueda matarle al maestro. Ni de puta coña. Buah, y encima me tira la mierda esta. Buah, bueno. Me la he jugado. Tenía que jugármela. Tenía que jugármela. Tenía que jugármela totalmente. Buah. Que da. A ver. No creo que lo mate. No lo creo. Oh, ataque extra. Creo que sí, ¿eh? Creo que sí. Creo que le hago 1200 de daño. Oh. Dios. Qué putra. Dios. Pensaba que lo perdía, ¿eh? Buah. Me la jugué muchísimo. Y me salió bien. Buah. Qué buena, qué buena. Buah, espero que os haya gustado, gente. Dadle un pedazo de like. Por ese final inesperado. Dios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. ¡Gracias!